¿Estáis esperando? Llegaremos ya esta casa, así que ponedse en fe y esperamos. ¿Quieres vos? ¿Quieres vos? ¿Quieres vos? ¿Por dónde vamos a ser? Espera, espera. ¿He quedado de haberse enemigos imaginarios? ¿En serio el presupuesto no daba para mal? ¿O no? ¿Un segundo, no os escucho, es que ya no pasa nada, un momento, un solo? Ah, sí, mucho mejor. Bueno, son tan fuera. Bueno, me han dicho que tengo que estar aquí arriba. ¿O no se ve? Bueno, nada. En fin, no, un buen rato, así que, ¿qué tal si vamos y cogemos algo de las paja de los brazos? Sí, vamos allá, a ver qué hay por aquí. No, no, más. ¿Qué tal esto? Sí, vamos allá. No, esto ya lo usé antes, ¿eh? Fuera. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Nada! ¡Muchimi chandras! ¡Dum, vaya! ¡Parece que hay que abrir el río de los amantes! ¡Doni! ¡Doni! ¡Está para que mi Doni! ¡Doni! ¡Móndeme! ¡Ya! ¡Hala! ¡Sigue cuesta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gacuamira! ¡Hala, buen día, que os hará! ¡Saludamos los vengadores de Ivante! ¡Vamos a seguir! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡No hay nada más! ¡Nada! 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 ¡No! ¡No! ¡No hay nada! ¡Diesto! ¡No! ¡Otra vez! ¡En serio! ¡Díganle! ¡No lo voy a creer! ¡Pero no me acordaba de que esta mierda brotaba! ¡Otra vez! ¡Todo de caber! ¡Mante! ¡Te odio! ¡Para los trastos! ¡Toma! ¡Sí, sí! ¡Sé lo que todos estáis pensando! ¡Tranquilos! ¡Sí! ¡Ahora mira la parte que todos estáis esperando! ¡La parte en la que todos lo hacen! ¡Ahora montado, ¿y a consumitores? ¡No hay nada más! ¡Tranquilos! ¡Ah! ¡Ahora mira la parte en la que todos los avances! ¡Conocí! ¡Ahora mira la parte en contra! ¡Tranquilos! ¡Ahora mira la parte en contra! ¡Hala mira la parte en contra! ¡Nada! ¡Yo suап materno! ¡Aplausos! ¡Aplausos!